Pasa, pierna Van las otras líneas Están con el 504, vamos Uy, acá sí me cae No, pero Ahora les voy a dar el secreto ¿Por qué estamos sacando? Listo Ya no se escapa Mira, al agua Les voy a dar el secreto, muchachos No, hey Pero hace 5 minutos Tire algo en el agua que ahora les voy a decir cuando me vaya No quiere el guanaco, pero se lo voy a decir Qué hijo de puta No, guanaco, tranquilo No, guanaco, tranquilo No, guanaco, tranquilo